No generar más vino del que el mercado necesita. ¿Por qué se produce esto? Porque los consumos han ido bajando por cuestiones, en muchos casos, y casi todas, que tienen que ver con hábitos culturales, con cambios de formas de consumir. Con lo cual, evidentemente, hay una parte del viñedo que tiene que ser dedicado a algo que no sea vino. Porque si todo el mundo hace vino, lo que se produce es una sobrecrisis por una sobreproducción, una sobreoferta, y eso hace bajar los precios. Hace 20 años lo que se determinó, que después de haber fracasado durante, no sé, 30 o 40 años, las medidas de prorrateo, bloqueos, intervenciones, compras, etcétera, etcétera, lo mejor era que una parte de la producción, sobre todo que ya no tenía mercado en el mercado de vino, sobre todo las variedades rosadas, aunque todavía tienen algo de mercado en algunos niveles de vino, en general había que mandarlas a mosto. Aparentemente, por los números que estamos manejando, los números son variables, porque los consumos van cambiando, estaría cerca de entre 25 y 30%, en el caso de San Juan quieren un poco más. Pero bueno, esta es una decisión de los gobiernos que viene bastante demorada, porque ya los establecimientos están ingresando las uvas, y necesitan saber con seguridad cuánto es el porcentaje. El fondo de cíclicos es una medida estructural porque de alguna manera, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero se logró tener 800 millones de pesos todos los años para tratar de morigerar las crisis y establecer cambios estructurales. Para nosotros es una cosa muy importante, pero no es una cosa mágica ni inmediata. Las exportaciones vienen mejorando, vienen mejorando porque el tipo de cambio ha ido variando, si bien es cierto que las retenciones y la baja de reintegro ralentizaron el proceso, pero bueno, los números están dando un crecimiento fraccionado entre el 5 y el 6%. Si bien es cierto que Argentina exporta en vinos el 20% de lo que produce, o sea que si se nos cae el mercado interno no alcanza la exportación a compensarlo, pero es una buena noticia que las exportaciones estén creciendo y esperemos que sea una tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!